Inicio nada más, señor alcalde, también informando a los presentes de que la responsabilidad es absoluta, obviamente no es cierto, no únicamente de la institución municipal, sino de cada uno de los dirigentes de aquí presentes para de manera coordinada poder avanzar con las obras. Una de las situaciones que también deseo aclarar, señor alcalde, es justamente que en base a los cambios de administración que se habían dado por este proceso de transición, el presupuesto de la época en que usted ingresó en mayo justamente no pudo por disposición, decreto ejecutivo no pudimos haber ejecutado a partir de mayo, el presupuesto se mantuvo prorrogado, presupuesto 2014 trabajado por la anterior administración, se mantuvo justamente hasta el mes de julio en donde apenas la actual administración aprueba el presupuesto y a partir de agosto apenas la administración municipal actual tiene la potestad de iniciar las ejecuciones a nivel de las comunidades. Es fundamental eso, fundamental también aclarar compañeros que existe, no es cierto, una ordenanza existente de cómo tenemos que ejecutar los presupuestos a nivel de las comunidades. Y de manera general les voy a explicar una situación, es que ha existido por parte, y así lo digo pues, de la administración anterior ante la distribución presupuestaria, muchos inconvenientes en las asignaciones de presupuestos que no nos ha dejado avanzar. Tal es así que la mayor parte de comunidades han realizado cambios de obra unas y otras veces y los señores presidentes aquí presentes no nos van a dejar mentir, que han tenido que direccionar algunas veces los cambios de obra por cuanto no se han podido ejecutar obras como otras. Esta es una de las principales situaciones, señor alcalde, e incluso la ordenanza que todos deben conocer y mucho más los dirigentes, dice que el cambio de obra va a ser una sola vez al año. Sin embargo, aquí se había dado paso en la mitad de la administración anterior a dos, tres, hasta cuatro cambios de obras por comunidades. Compañeros, ¿cómo avanzamos si la comunidad no decide en qué mismo invertir? Si hay problemas desde la misma comunidad de coordinación. Nosotros como hogar municipal, asimosamente ahora tenemos que entender que los procesos de contratación no son iguales a los de antes. A lo mejor antes que hacíamos, ¿qué? Me pido una comunidad, sí, le compro, me postroformo aquí y allá, pero todos deben conocer que estos procesos ahora son normados y son a través de un sistema que es el sistema de contratación y compras públicas. Cosas que hay también algunos estudios acá de las comunidades que supuestamente han dejado listos los estudios y no tienen, nosotros tenemos hasta por restrito, se los está entregando a don Vigilio, que nunca tuvieron viabilidad técnica esos estudios por cuando jamás estuvieron completos. ¿Mean cada estudio cuánto vale? ¿Cinco, seis, siete mil o dos mil dólares o mil dólares? Esa es la plata de ustedes. Asimismo los estudios, yo he dispuesto a la ingeniera Yasmín y a los ingenieros, por Dios, todos los estudios hechos, una copia íntegra tiene que ser entregada a ustedes. Porque aquí no se pueden perder, porque esa es plata de ustedes, esa es plata de ustedes. Reitero, por ejemplo, ahora si en los próximos días o un mes o un mes y medio van a estar muchos estudios, una copia íntegra tiene que ser entregada a ustedes. No todo es perfecto, pero se hace lo posible, hasta lo imposible, por ayudar. ¿Qué hay errores? ¿Qué hay situaciones de falencias? Indudable. Cada ser humano se perfecciona en la vida, no digamos una institución que está haciéndose día a día. Indudable. ¡Gracias!